¡Se la saca de encima! ¡Así gana el balón, con inteligencia! ¡Una gran frustración para el jugador! El momento es como este. ¿Qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando a que rematen el arco? Con este cambio, agotan las variantes. Tras esta gran ovación, la gente se rompe las manos y sale sustituido. Hizo un partido notable. No es nada fácil ganarse el reconocido. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. ¡Un pase fuerte hacia adelante! El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca, quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro, deberían enfocarse más en mantener la posición. Abre la defensa con un pase entre líneas. La saca fuerte hacia arriba. Último cambio. Ya no pueden hacer modificaciones. ¡Correa! Ese cabellazo no preocupa al arquero. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico. No le puede quitar el balón y le comete falta. Y le pegará el remate. Pegó en el palo. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. ¡Qué impacto! ¡Ahí está el arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atacar! Se va con todo hacia adelante. ¡Avanza y no lo pueden parar! ¡Es falta, amigos! ¡Tiro libre! Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. El juez dice que es la última, pero no sé si era una infracción para la segunda amarilla. Se tiene que serenar un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. ¡Se fue por poquito esa pelota!